La inmunización anual contra la influencia estacional comenzará en junio. En Pérez Celedón esperan aplicar unas 30.000 dosis. En esta oportunidad se protegerá a todos los niños mayores de 6 meses y menores de 5 años y a las personas adultas mayores de 60 años en ambos grupos independientemente del riesgo. También se protegerán las personas entre 5 años y 59 años de edad quienes pertenecen a algún grupo de riesgo como son los pacientes con cáncer, diabetes, obesidad mórbida, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, las embarazadas, igualmente también los que tienen trastornos neurológicos, entre otros. La campaña está para llevarse a cabo dentro del mes de junio y julio. Tenemos que aplicar alrededor de 30.000 dosis para la población de nuestro cantón. Es muy importante que sepan, es muy parecido a años anteriores, es la misma población meta, pero este año se va a ampliar un poco más a lo que los niños. Vamos a vacunar niños de 6 meses a menores de 5 años, todos. Entonces todos los niños tienen que llegar a buscar la vacunita, también se van a ir a buscar a sus hogares, pero las primeras semanas vamos a estar en puestos de atención para que las mamás traigan a todos esos niños. Y adultos mayores, que también ha sido población meta otros años y que tienen factores de riesgo, y personas con problemas como cardiopatías, obesidad, diabetes, que ya también han tenido antecedente vacunal. Entonces todos ellos deben recibir la vacuna. La vacunación se realizará en un buen momento en virtud de que el pico máximo de influencia se espera para el mes de julio, a fin de obtener un buen impacto epidemiológico. Desde el punto de vista logística, la CACA Costa Ricense Seguro Social ya está preparada para la aplicación de esta vacuna, que es trascendental para reducir las complicaciones que generan los virus de la influenza, especialmente en la población infantil, los adultos mayores y las personas con padecimiento de fondo. La fecha de lanzamiento es para el 5 de junio. Esperamos ya para ese día contar con las vacunas en cada uno de nuestros puestos de vacunación. ¿Qué tiene que llevar la población? La población, disculpen, lo único que tiene que llevar es su carnet de vacunas. Es el único requisito para ser vacunado. Tenemos que aplicar alrededor de 30 mil dosis. Entonces es un trabajo muy arduo en lo que pedimos la ayuda de la población para que se acerquen y reciban la vacuna, ¿verdad? Ya en el área de salud de la institución se preparan para hacer una campaña masiva, sobre todo las dos primeras semanas de junio, y para ello se habilitarán puestos en diferentes puntos, además del vacunatorio y los cebais. Sí se va a realizar visita domicilera, pero va a ser como la segunda estrategia. En primera instancia pensamos abrir puestos en cada uno de nuestros cebais, en el vacunatorio central, se va a abrir un puesto en el hospital. Tenemos pensado también negociar con la municipalidad para poder establecer un puesto en el mercado y otro en el complejo cultural. De manera que las dos primeras semanas sea bastante agresivo, podamos colocar la mayor cantidad de dosis de vacunas posibles y después ya seguiríamos casa a casa para ver qué nos queda, para aquellas personas que no se pueden movilizar, también atenderlas. ¿Qué pasa con el otro rango de población? El otro rango de población únicamente si tienen factor de riesgo, como lo mencioné anteriormente, si no quedan descubiertos, ¿verdad? Porque no podríamos vacunar a toda la población de nuestro cantón, solo personas con factores de riesgo. Las autoridades hacen un llamado para que en el momento en que inicie esta vacunación, la población objetivo acuda a los centros a recibir esta protección que incidirá en la reducción de complicaciones producidas por estos virus. Gracias. Gracias. Gracias.